Hola, buenos días Ese bendito sol me levanta todas las mañanas Eso pica, quema, calienta mi pared y por eso hace que me levante A veces, así como hoy fue la alarma Son las 6 y 40 minutos Y bienvenidos a un nuevo video Pues creo que el título de este video se va a llamar Un día conmigo O 24 horas no, porque es un día conmigo Pero sí, creo que se va a llamar un día conmigo Pues un día normal Hoy les voy a mostrar todo lo que estoy haciendo Porque tengo que hacer cosas Y por eso me levante temprano De lo contrario, todavía estoy durmiendo Y qué más Espero estén súper duper bien Y sean bienvenidos a un nuevo video Wow, por fin empiezo un video en hace tanto tiempo Y voy a grabar este video Porque no quiero dejarlo sin video tanto tiempo Así que Así que hoy me van a acompañar todo el día Y si creen que va a ser aburrido Denle like y dejen de verlo Check Y si no creen que va a ser aburrido Denle like Y sigan viendo Y si no creen que va a ser aburrido Y si no creen que va a ser aburrido Ya no me van a encontrar Y si no creen que va a ser aburrido Buenos días Ahora vamos a cepillar Nunca muen en cepillo con la pasta Wow, muy bien, es así Puntas que vamos a apps Puntas muy bien Puntas muy bien Puntas muy mal Ahora vamos a bañarnos. Ya nos bañamos. Ahora vamos a vestirnos. Llegó el momento de vestirme. Vamos a ver. Siento mucho si mi ropa no está arreglada como debería. Como ustedes creen que debería estar. Pues lo que tengo que hacer ahora es algo formal. Pero no tan formal. Y me van a tomar fotos. Creo. Al menos eso creo. Entonces tengo que llevar algo clarito. Porque uno que es negro. No puede andarse vistiendo oscuro para fotos. Oh esta camisa. Las fotos con esta camisa me quedan muy buenas. Vamos a llevarme. Esta. Esta muy blanca. No. 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 Muy formal. Cuadro. No. Ya está bien. Ahora el pantalón. Lo voy a poner a elegir en Instagram. Opción 1. Opción 2. A ver cuál gana. Yay. La primera persona que vote. Esa va a ser la que elija. Entonces. Ya tenemos. Ganó la opción 1. Y gracias a. Arroba Polanco Lucid 12. Ella eligió. La prenda de ahora. Hablando de elegir. Podría grabar. Mis seguidores de Sida y Media. Probablemente. Bueno. Voy a pensarlo igual. Ahora me he visto. Y nos vemos. Ok. Ok. Ya estoy listo. Zapatos azules. Con blanco. El pantalón que escogió Aileen. La camisa que les dije. El relojito. Que no les sirve la hora. Que este sea un secreto entre nosotros. Por favor. Marca que son las. 10 y 33. Y en realidad son. 7 y 50. Así que. Que este sea un secreto entre nosotros. Aquí un accesorio rojo. Y una porcela negra. Que me regalaron. Muy linda por cierto. Me gusta mucho mucho. Yes. Y ya estamos ready. Se les olvide. Echarse los ojos. Como el dicho. Por si. La duda. Por si las moscas. No. No me acuerdo. Bye. Fue un fail. Jeje. No me voy a ir caminando. No me voy a ir caminando. Hasta donde voy. Porque ajá. Bueno. Voy para Cholomba. Y ya les cuento. Porque ahorita. Tengo que desayunar. Y imprimir una foto. Que me tomé ayer. Y ya. Son. Las 8 de la mañana. La cita es a las 10. Bueno. La cita que tengo. Es a las 10. Y son las 8. Y espero me alcance el tiempo. Bueno. Para llegar a la hora. Y de ahí. Tengo que ir a hacer otras vueltas. Del mismo trámite. Ya les explico de que es. Bueno. Ustedes saben. Que. Voy a salir de una serie. ¿Verdad? Voy a actuar. Bueno. Si no saben. Aquí en la esquina. Les dejo una cartita. Veo una tarjetita ahí. Para que vayan. Vean el video. Y que contextualicen. Bueno. Entonces ahora. Voy a trabajar aquí. Y se lo voy a trabajar. De lunes a jueves. De 7 a 4 y media de la tarde. Entonces. Ando en esos trámites. O sea. Los papeles que le piden. Y todas esas cosas. Y. Hay tanta gente aquí. Porque ya no vivo en Colón. Sino que vivo en Choloma. De nuevo. En la López Arellano. Para ser exacto. Y. Uy. Casi me caigo. Y. Aquí hay mucha más gente. Wey. Y me quedan viendo. Súper. Raros. Créanme que sí. Ya comí. Me comí. Dos. Ricas. Y deliciosas. Baleadas. Sin queso. Sin aguacate. Ve. Y sin mantequilla. Solo con aguacate. A ver. Si no ando. Una cáscara de frijoles ahí. Ahora. Voy a. A imprimir la foto. Y cheque. Esa foto está horrible. Por cierto. Pero bueno. Ya. Saqué la bendita foto. Y. Guau. O sea. Me miro. Puro niño regañado. ¿Qué? Si ando sucio. No. No ando sucio. Ya van a ver. ¿Me hacen el favor? Qué otro güey. Ya he llegado. Ahora solo tengo que hacer fila. Esperar. Y hacer las cosas que me manden a hacer. ¿Por qué me quita? ¿Por qué me quita? Acabamos. Aquí está el trabajando. Ponete. No. Le caigan las hombrillas. Le caigan las hombrillas. Le presento a mis nuevos compañeros de trabajo. Mira el vehículo. Mira el vehículo. Este. ¿Qué? Tengo un hambre. Y toda la gente estaba comiendo ahí. Y ahorita hacer papeleo de adulto. Normal. Al banco. A cobrar. A cobrar y ni siquiera ha trabajado. ¿Qué les puedo decir? Y él anda. Él anda un hambre que ustedes no tienen idea. Y Katherine. Katherine no se quiere mostrar. No entiendo por qué. No le gusta la fama dice. De lo que se pierde. Ahorita ando en el seguro porque la empresa tiene seguro y le dan seguro a los trabajadores. Nos vemos. Tengo hambre y son las 11 y 50. Ey. Ey. Señorita. 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 Estamos en el banco, güey. Y supuestamente teniendo. No, pero no lo tengo. Ok. Nos vemos a la hora. No. Nos vemos a la hora del almuerzo. Ya ahorita. Bueno, justo ahorita. Acabé de salir. Del banco. Y es la 1 y 34 minutos. Y entramos a la 1 y 20. Una hora con 10 minutos estoy allí. Y tengo gran hambre, güey. Le voy a contar el oso que pasa en el banco. Han visto de casualidad la película del chavo cuando anda en Acapulco. Y que quiere entrar por la puerta. Pero la puerta que está como que dividida en cuatro. Que quiere entrar. Bueno. Entonces yo. Porque andaba un otro montón de compañeros. O sea. Que iban a hacer el mismo trámite. Y. Entonces. ¿Qué? Entonces yo no quería quedar de último. Y. Entonces voy. Voy a la puerta. Y. Intento entrar. Pero como que la puerta se. Le agarra seguro por cada persona que entra o sale. Entonces. Entonces yo. Intento por un lado. Se trancó. Intento por el otro lado. Se trancó. Y vuelvo a intentar. Y vuelvo a intentar. Y la puerta se tranca de nuevo. Y yo moría de la risa. Y el guardia de seguridad dijo. Que barbaridad. Y ustedes. Y ustedes. ¿De dónde vienen? De al suave. No quiso decir. Montiñitos. Pero bueno. Espero estén escuchando esto. Porque. Hay una bulla aquí. Y. Ya fui al seguro. ¿Qué pasó? En el seguro. No estaba atendiendo nadie. Entonces. No sé. Quiero. Terminar de hacer esa vuelta hoy. Para. Para no tener que madrugar mañana. Porque si no. Porque el seguro. Puedo ir al seguro de aquí. De hecho. Lome. Puedo ir al seguro de San Pedro. Entonces. Tengo ganas de ir al seguro de San Pedro. Para terminar esa vuelta. Y. Quedar listo. Y mañana no tener que salir de la casa. Y vamos a ver. Voy a ver si me decido. Aunque ando gran hambre. Y. No sé. Y. Y. No sé. Si a San Pedro. Vaya. Y. No vaya a hacer nada. Entonces. Ese es. El dilema. Vamos a comer. Qué rico. Es. La una y cincuenta. Minuto. Y esto es lo que vamos a comer. Unos medallones. O nuggets. De pollo. Pollo de londureño. Y casi lo botan. Y. Se arruinó. Así que no la puedo entregar. Qué estrés. Qué rico. Ya terminé. Vean. Nada. Me limpie. Con la factura. Y. No ocupe el cubierto. Ni la servilleta. Solo la salsita. La pajilla. Y la pajilla. Porque estaba mojada. Y no me la iban a agarrar así. Entonces. No se la iban a poner a otro cliente mojada. Entonces. Perdón. La iban a botar de todas formas. Así que la cogí. Ya días. No pecaba de esta manera. Hacer el video. Lo de adelante. Pide. Por mi. Ha de estar. Pero buenísimo. Estos días. He estado. Pero. Obsesionado. Viendo ese montón de videos. Que les voy a dejar. Un besito. Para que miren. Que he estado viendo. Pero montón. Montón. Montón de videos. Y. Pues nada. Son las 2 y 5. Me voy a San Pedro ahorita. Hacer el trámite del seguro. A ver si ya logro hacerlo ahora. Si no. Me va a tocar. No del lugar mañana. Y. Nos vemos de otro rato. ¿Qué? Estrés. Ya salí. Ya. De. Afiliarme. cuando entro me dice el guardia de seguridad aquí viene, entonces le voy a afiliarme y digo, para afiliar a un menor tiene que venir con su padre, y me pregunta ¿cuánto años tiene? y le digo, 21 ya, disculpe entonces y no pues nada ya me voy, fui el número 31 salí a las 3 y 25 y entré a las 2 y 20 y se acuerdan que les dije que me iban a tomar una foto bueno, me tomaron una foto pero, ya van a ver, yo les hice un video de la cámara que me tomaron la foto y hoy si, ya voy para mi casa hice todas las puertas que tenía que hacer y el lunes, si Dios lo permite, empiezo a trabajar ya llegué y miren quienes me reciben hey, pulgoso 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 son de mi tía, no son míos y este peleón y listo llegamos ya estoy en el cuarto, en el apartamento lo que sea y son las 4 en punto y cumplí con todas las cosas que tenía que hacer ahora perdón, ahora voy a pasar los archivos a la computadora perdón, y voy a ponerme a editar este video para que quede muy cool faltan unas cuantas horas para que me acueste a dormir y pues, lo que pase si pasa algo súper relevante se los muestro buenas tardes dormí de 4 a 45 minutos bueno, 45 minutos por la última es que me da alrededor y son las 5 y 57 minutos ahora sí ya tengo todo listo para empezar a editar nada, solo eso fue algo interesante amo dormir dormí un rato yo no entiendo por qué la parte más dura de hacer un video es editarlo pero es la parte como que más divertida la parte más emocion está abierta la ventana la parte más emocionante o sea la parte donde uno pone la creatividad de la sin no, mentira dormí luego bueno, eso ya se los dije mire el capítulo de hoy de la serie que estoy viendo en YouTube se las recomiendo súper buena se llama Vía es de Disney Channel y es muy bonita se trata sobre famosos y sus seguidores y cosas así muy cool para qué se las recomiendo y ahorita está hablando con mi hermanito menor y con mi mami por videollamada entonces ya son las 7 y 10 minutos ya es muy tarde ya solo me falta a ver qué cena aunque no creo que cena porque hoy me he comido baleadas pollos papá y y y tengo que cuidar mi figura por lo de la serie así que cuando si alguien de la serie llega a ver este video me tengo que tener las consecuencias tal vez solo me coma esto y nada nada más y por eso tengo tantas espinillas tantas espinillas últimamente todas las noches estoy comiendo galleta Oreo así que creo que es hora de despedirme porque qué más nada ahora sí me voy a poner a editar porque no tengo más nada que hacer y voy a editar esta tarde porque hoy hice todas las vueltas y mañana puedo levantarme tarde y cool así que antes de terminar este video creo que este ha sido el único video que he hecho contándoles tanto con lujo de detalles y cosas y horas y todo el rollo y no sabía que grabar y digo yo que grabo no sé y decidí grabar esto y para qué voy a grabar un día como mañana mañana voy a estar en esta cama todo el día me levanto tarde duermo estoy en Instagram y o sea mañana ni siquiera publico historias creo no estoy seguro no sé si algo extraordinario pase y qué más nada solo eso antes de despedirme este video tengo que mandar los saludos hace tiempo que no mandaba saludos y era porque los videos que he estado publicando están como les digo ya estaban grabados y no los había grabado así como que con tanta preparación aunque este no fue tan tan preparado pero estuvo bueno entonces los saludos para el video de ahora son para tengo que buscar los usuarios porque no los he buscado sí sé que personas son pero no he buscado los usuarios y tengo que poner aquí aquí ay qué estrés cómo es aquí aquí su foto y su usuario para que más cool pues más bonito el 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 saludo volví ahora sí los saludos de este video son para guión bajo jose guión bajo 99 marienela guión bajo f punto f porque los estoy saludando porque el último video que publiqué que si no lo han visto aquí les dejo una tarjeta una tarjetita para que vayan y lo vean este marienela me publicó en sus historias y me etiqueto muchas gracias 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 y jose fue el primerito en mandarme una captura de que miro el video entonces gracias y si quieres ser saludado en un próximo video solo tienes que darle captura de esto y mandármela por mi instagram arroba daniel guión bajo andino a y así me encuentran en todo en facebook twitter e instagram y adicionales like tiktok no mentira si tiktok music le iba a decir tiktok y nada si les gusto este video no olviden darle un like compartirlo y suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo o de aquí abajo no se donde esta ubicado porque no se como esta saliendo esta grabación entonces ahí ustedes solo se suscriben es totalmente gratis así que no les va a costar nada y activen notificaciones para que no se pierdan el próximo video y sean de los primeros en verlo nada los quiero cuídense besos abrazos y no olviden ser responsables de hacer su tarea aunque yo no la hago besos no perece no perece yes perdóname 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 perdóname